¡Grandes poemas de pequeños autores hoy! ¡Especial Navidad! Hola, Diego, ¿cómo está? ¿Disfrutaron el asado del arranque? Estuvo muy lindo. Estuvo muy bien. Algunos le dieron más de seis hamburguesas. Gracias a Dios. ¡Feliz Navidad! Igualmente. Tenemos una linda sorpresa, una grata sorpresa. Porque hoy hemos armado, para los chicos, lo que es un pesebre viviente. ¿En serio? ¿Pesebre viviente? ¡Epa, epa! Y vamos a hacer poesías. Hablando un poco de la historia, ¿qué pasa? No, porque el señor, el señor estuvo bien y al asado que se hizo previamente, pero ahora trajo unos vinos. Sí, pero eran botellas chiquitas. Eran botellas chiquitas, sí. Que tomaban del pico. Claro. Bueno, entonces vamos a hacer pesebre viviente, que es muy bonito. Nos recuerda cómo fue la historia del niño. De los Reyes Magos, de la Anunciación del Ángel Gabriel. Perfecto. ¿De qué dijo? Del niño Jesús. Del niño Jesús. Y bueno. Pero acá, perdón, a ver si entendí. ¿Pesebre viviente? Pesebre viviente. Como en esas épocas vos pasabas por un parque y veías el pesebre viviente. O un shopping, quizás. O un shopping. Acá tenemos, los chicos pueden aprender un poco más de la historia. Hola, bebé. De la época de la cruzcandad. Y para eso, nos mudamos. Ha tenido, es mío. Hemos tenido cierto ensayo que no sé cómo va a salir esto, pero confiamos en que los actores del programa. Como en Hollywood. Estos son destacados. Algunos no estaban. Miren los regalos. Ah, están los regalos. Están los regalos. Ya de Darío, Tomás. Los contratos. A ver, podemos abrir que nos han mandado la gente del canal acá. Pasajes. Nos mandaron unos pasajes. Bueno, yo hago de José, el carpintero. Por eso me han puesto otras herramientas. Perfecto. Para que yo sepan que soy el carpintero José. Y María. Y aquí está el niño Jesús. Bienvenido a la Argentina. ¡Alargón! ¡Rackity! Señoras y señores. No, no lo anuncies. Trajo una panadería bajo el brazo. Sí, pero no anuncies. Dejame que porque esto es lo que... Ah, ok. Perdón, perdón, perdón. Yo escribí mucho para este momento. Sí, sí, sí. Jesús Dátolo. Jesús María. Yo me pongo acá, así no molesto. No, esto no es molestia. De hecho, es tu programa, Diego. No me hagas sentir mal. Esto es lo que es el decorado de lo que fue el pesebre en Belén. Porque ellos tuvieron... Andá a buscarla al ángulo, Tierra Santa. ¿De qué se ríe? Por el censo, por el censo, María y José tuvieron que viajar a Belén. Porque María tenía parientes en Belén. Y por el censo tenía que ir ahí. Por eso tuvieron al niño en un pesebre. Perfecto. Porque los hoteles estaban todos llenos. ¡Pachos, el collo, el mando! Vamos a pedir un poco de respeto. La luz está bien. La luz está bien. Hay distintas músicas. Y vamos a comenzar. El niño... María. María, José, una noche estrellada. Y esto comienza más o menos así. Hola, bebé. Es su hijo. Es su hijo. Le quiero dar una indicación. Ahora no vamos a jugar con eso. Ahora vos tenés tus textos. No se puede improvisar mucho, mi amor. Vamos, vamos a arrancar, ¿sí? Rompiendo el pesebre. Arranco, entonces. Si pudiéramos, señor sonidista, ya que estamos haciendo un pesebre, irnos a una música diferente. Está bien. Atención. No nos cedemos con Vivaldi. Gracias. De hecho, lo habíamos charlado. ¡Sisteria! No quiero arrancar peleando porque me parece que no está bien. No, pero aparte del espíritu navideño... Por eso, mantengamos el espíritu. Se lo olvidó en la casa. Richard Kleiderman. Voy. Sí. Hace muchísimos años, 2016 atrás, me cae mi novia María con que iba a ser mamá. Yo nunca la había tocado, ni siquiera con la uña. Sonamos, pensé otra vez, otra más, seducida por Vicuña. Entró, entró, entró. Pegó en el palo y entró. Dale de nuevo. No, ya está. Ya está. Yo estaba en casa esa tarde, mirando a la extraña dama, cuando el arcángel Gabriel vino a traerme el telegrama. Entiendo lo del milagro. Emoción también sentí. Pero el pibe es colorado. Nada se parece a mí. Ustedes son dos ratones y saben de lo que hablo. Che, gárpense una prepaga. ¿Qué hacemos en un establo? ¿Qué es esto? Qué emocionante. Ey, ey, ey. Chicos, chicos. Aguanten que termine el programa para eso. Nos levantaron el programa. Entraron a churias. No, no. Espérenme las... No, no. Aguanten, aguanten. A las seis nos vamos. Pará, ¿por qué sacan algo? Los Simpsons, de vuelta. Los Simpsons, por Tilefe. Ah, nos están choreando directamente. Bueno, hacer la denuncia de que se apanaron. Un escritorio, tres vuelos a la vida. Lo necesitan para Morphy. Pará, pará, pará. La gallina no puede devolverla. Pará, pará, pará. Esa gallina es el campo. La gallina es nuestra. Eh, la trajimos a otro lado. ¡Tení, voy! No, yo no puedo seguir así. Pará, yo tengo idea. O sea, hay que distribuirse por la escenografía porque cuando nos venimos para acá se llaman armando nuevos programas del verano. Bueno, bueno, sí. Pat, eh, Pat, María en este caso. Es del Espíritu Santo. ¡Ay, ay, ay! ¡Respeto, che! ¡Respeto! Chicos, esto a Meguilson no le pasa. Es del Espíritu Santo. Como son pobres, me dijo, te fecundo y te bendigo con la asignación por hijo. Con ustedes, el ángel Gabriel. Tu vida siempre estuvo cerca. ¡Uy, eso es verdad! Hola, ¿cómo estás? Tenés más letras, hermano. Ringo, ¿está? Vida, vida. Tu vida fue una hermosa vida. Yo soy el ángel Gabriel. No hay merienda si no hay capi. No, es que si no lees. No llego a todos los antiguos. No hay pan dulce. ¿Hay canción o voy con la letra? Es que la... bueno. Versión libre. No hay pan dulce si no hay navidad. Ahí está. Yo soy, yo soy el ángel Gabriel. Yo soy el ángel Gabriel. Estoy cambiado, lo admito. Pero como ellos son de Rosario, ahora soy el ángel Pito. Vino un muchacho de América que es de Ovejas Cuidador. Es un joven periodista que entre Facundo Pastor. Ahí está Facundo Pastor. La oveja acá. La oveja acá. Animación 3D. Traje este corderito llamado Pichu, señora. Y hace como es Navidad la cañita voladora. Muy bien. ¡Qué buena! Como has nacido en Belén, aunque hables bien español, habrá que circuncidarse como hicieron con Corol. Muy bien. Dudo que puedan hacerlo. Y no es que sea un cobarde. No sé si la encontrarán, pues es como la de mi padre. Por favor, no aplaudamos todas. Aplaudemos al final. Vamos bien. Se dilata. Vamos bien. Aplaudamos al Divino Botón. Se dilata, chicos. Uy, ya. Entre chistes y poesías no nos hemos percatado. Esta noche, 6 de enero, ¿qué entregan los Reyes Magos? ¡Bravo! 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 ¡Hacen el ingreso a los Reyes Magos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡A los peros! ¡A lazzi! ¡Los rachos! Ya ya los tres juntos, uno al lado del otro. Los tres juntos. ¡De nuevo, de nuevo! Los tres juntos, por favor. ¿Para qué ensayamos? Si no, ¿para qué venimos antes y vamos allá? No, pues no ensayemos. Pie derecho, pie derecho. ¿Me perdemos tiempo ensayando? ¡Los Reyes Magos! ¡Bravo! ¡Para llegar a Belén, estos tres reyes poetas, cual políticos corruptos, seguimos una cometa. ¡Bien! Pero después se nubló Llegamos mal Que le pese Pero después se nubló Pero después se nubló Llegamos mal que le pese Gracias a mi celular que tiene GPS Aquí trajimos incienso Y también un gran tesoro Son 3 litros de ciflomo Que hoy valen más que el oro Y nuestro tercer regalo Freddy Mercury Y nuestro tercer regalo Según la historia era mirra Pero ya me confundí Y compré un cajón de birra Atención, atención Por allá, un camarógrafo por allá Llegaron los romanos ¡No! ¡El recorro! Chicos, se escuchan todos Abre un paréntesis Porque los romanos Habían sido mandados Por Herodes Que quería deshacerse de todos Por favor, esa risa Uno come y el otro no ¡Qué mitia! ¡Mucha! Herodes había mandado a deshacerse No, no, no... Tenelo, tenelo No, no, no... Tenelo, tenelo, tenelo Sí El niño que aquí descansa Entre la paja y el heno Es un fiasco Pues yo soy el Único Nazareno. ¡Muy bien! ¡Qué bueno! ¡Que lo rimó! ¡Que lo rimó! ¿Qué vamos, no? Lo pega. Vamos de vuelta, vamos de vuelta. La rima quedó en Belén. Poné la música porque tiene... Y eso que hacía la publicidad termina secundaria. El niño que aquí descansa... El niño que aquí descansa entre la paja y el E no es un flasco. ¡No, no! Es un flasco porque yo soy. Bueno, así me lo habían explicado, chicos. ¡Eino con Nazareno rima! Está escribido. ¡Eino con Nazareno! ¡Loco! Yo no hago más esto, ¿eh? Porque me encargan un trabajo duro. Disfrazar gente, traer actores. Yo no lo hago más. En serio te hablo. No te pongas malo. No, no, se puso mal. Pero no te calentés también. Lo que escribiste para mí es un flasco. Encima lo ponés al gordito este. ¡Acomodado! No, no, no. Y buscamos la vuelta para que al hijo le quede cómodo estar sentado en un peronazo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Lo va a rematar. ¡Uy! Vamos a... ¿Qué pasa? ¡Uy! Este pesebre está raro, ¿eh? ¡Uy! ¡Vamos, no! ¡Foteado! ¡Eino con Nazareno! El niño que aquí descansa entre la paja y el heno es un fiasco. ¡No! ¡No! ¡Bueno, no solo! ¡Vení! 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 El niño que aquí descansa... ¡Vení! El niño que aquí descansa entre la paja y el heno es un fiasco. Pues yo soy el único Nazareno. ¡Vení! 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 No es en el heno hay una coma. ¡Vení! Calvamos una cosa, chicos. No da para más. Te dije que nada. Te está haciendo más a mí. ¡Imbécil! Pero viene el remate. ¿Está bien el remate? ¡El bombero está todo bien los muchachos! ¿Está bien? ¡No! ¡Se paró! ¡Dinagro! ¡Dinagro! ¡Se pudrió! ¡D Mole! ¿Por qué no te remitís a decir la letra y te vas? Derecha de Jesús Derecha de Jesús ¿Y vos qué? Venís a defender a tu hijo Chicos Están tirando pasas Están pascoliando Come todo Pero había un cierre Una canción final Renunciemos Larga la música por favor Vamos a terminarlo Larga la música También me hace mal Esto es artístico y con respeto Chicos por favor Me metieron la paja en el ojo ajeno Vamos a Tenga cuidado con el incienso Que se va a prender fuego todo Vamos a terminar esto con un villancico Y hacemos la paz entre todos ¿Estamos bien con el heno? ¿Te quedaste caliente? Y viste al final Ten paciencia Es un recién nacido Tiene un cable en la mano Vamos Música No No escucho la pista No escucho la pista La muerte de la luna Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de la paz Saludamos todos, saludamos todos ¡Bien! ¡Muchas gracias! Muchas gracias a todos La verdad, muy bien, ¿eh? Estas fueron las poesías que hacen que se puede No se puede manejar esta torre No, pero es un gran elenco En la semana explicamos la lectura Muy bien, muchas gracias Quiero agradecer a alguien, ¿está bien? No, no ¿Está bien? ¿La ovejita quiere decir algo? ¡Hasta el año que viene! Bueno, un aplauso para todos ¡Bien!